Muy buen día, señor Saldaña. Ya estamos al aire. Saludamos a nuestro doctor. ¿Qué pasa, Monalisa? Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? Pues bien, aquí en el alternativo que dice lo que los medios callan. Eso sí. Y hoy lo voy a tratar de hacer una realidad de este nuestro dicharacho. Pero antes te pregunto, allá en Tuslares hace calor, frío, humedad. Cuéntame. Estamos en medio de dos huracanes, señor Saldaña. Uno en el Pacífico. Eso sí, eso sí. Unas lluvias tremendas. Gente sufriendo mucho. Pero allá en tu tierra hace sol ahorita o llueve. En este momento hay sol. Pero los pronósticos son muy desfavorables por estos... Posiblemente vuelva a llover, ¿verdad? Sí, sí. Así está anunciado, señor Saldaña. Aquí en México, en el sur de la ciudad, hace un sol esplendoroso. Hay nubes allá rumbo a Cuernavaca, en el Ajusco. Pero ahorita abrimos un poco las ventanas. Es decir, hacía por lo menos unas tres semanas que no veíamos el sol. Pero hasta parece que los árboles como que se sacuden tantito, como que se quitan la pereza para recibir los rayos del sol. Ojalá perdure. Y es lo deseable para todos nuestros amigos que sufren allá en Acapulco y que sufren doblemente. Y para que no me enrede yo, voy a comenzar. Que sufren ante los embates de la naturaleza y de la información. En México lo que está sucediendo y estamos viendo es una mezcla surrealista, cafiana, pavorosa, de las desgracias no imputables a la ciudadanía y de la raja que le sacan los políticos para llevar agua a su molino. Es insufrible. De veras, sí. Y lo voy a demostrar porque no, no, no nada más hablo así. No es crítica. Es señalar una característica de nuestro modo de ser. El cual tendría que haber no un dedo de Dios que escribiera el destino o el carácter de los mexicanos. Sino traernos un poco, meternos al área de la mesura y no aprovechar todo para sacar raja. ¿Qué quiere el presidente municipal de Banderilla? ¿Qué quiere el presidente municipal de donde sea? ¿Qué quiere el gobernador que le matemos un pollito? ¿Qué quiere el encargado de la seguridad pública? Que le hagamos un molito, como dice la actriz. Porque está cumpliendo con su deber. Carajo, para eso lo pusimos. Para eso está ahí. Él no tiene que jactarse. Él no tiene que llevar agua a su molino, como ya dije y repito. Él no tiene que sacar raja de todo lo que está haciendo e inclusive de lo que no puede hacer. Porque somos tan idiotamente programados, amaestrados o degradados, que aun cuando me dice Oye, están 500 familias y casas, es correcto. Ah, que a toda madre es correcto. A ver cómo va a ser correcto. Por eso, pero para él le parece correcto porque está dejando el mensaje subliminal de que está cumpliendo con el deber. No hay, acabo de retuitear lo que dijo Franklin, no hay mejor manera de cumplir con el pueblo que ser honesto. Y no tener que estarse jactando de que ahora vamos a visitar el jardín Borda que no se inundó. Ahora vamos a visitar tal cosa. Ahora vamos a repartir cobijas. Coño, eso es lo que tienen que hacer. A ver, no veo de dónde debamos, deba decirnos en complicidad abyecta con el señor locutor para que nosotros aplaudamos. Es decir, y los que están sufriendo que se jodan. Y los que no llegó el río. Y los que les hicieron mal el puente por haberle hecho cemento de pacotilla. Eso se jodieron. Y los que viven, y que ahora voy a dar mi receta idiota y mi invento, porque no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo. En nuestro programa, este, noticiero ecológico, cuando se me permitía estar en la televisión comercial, teníamos con Adib Zabaj y otro cuate que, del, este, es, me, no me acuerdo cómo se llama, ecológico mexicano. Y, por eso, teníamos nuestra sección de inventos, entonces yo me acuerdo haber inventado una solución para los pueblos que se inundan. Y que año con año el pinche río sube y los niños, las vacas, los perros, los paisanos, y obviamente el presidente municipal no está para eso, coño. Él está porque quiere, de ahí escalar, a ser diputadente, y luego secretario del estado de banderilla, y luego si se puede gobernador. Mientras ya chupó 20 años del presupuesto y el río se sigue desbordando. Cada época de lluvia se sigue desbordando. Y las vacas se siguen muriendo. Y los niños con la panza grandota por las, ¿cómo se llama su madre? Por las infecciones. Pero nunca se le ocurre hacer lo que una vez dijimos en nuestro programa. Así es que, en esta rebatinga de información, ya déjense de decir lo que hacen, señores gobernadores. Háganlo. Háganlo porque tienen que hacerlo. Porque tienen que tener dentro de su espíritu el hecho de saber que son fraternos, son hermanos, son ciudadanos. No los tomen como presa, botín, como tesoro publicitario para escalar en su jerarquía personal. No sé si esté claro lo que diga yo, mi querida Mona Lisa. Sí, señor Sandaña, hay gente que está tan preocupada que los huracanes eclipsaron el grito y el discurso. Pero sería importante que, a la vez que están haciendo su trabajo, nos informaran por qué no lo hicieron antes. ¿Qué coño van a informar por qué no lo hicieron antes? La información en México, ni antes, ni ahora, ni mañana, tiene que ver con la veracidad. A ellos lo que les importa es quedar bien en el momento y que quede y que se formen una reputación imposible de que han cumplido con su deber. Y dicen cada idiotez, por ejemplo, ¿sabes tú por qué la ayuda no va, no viene en camino? La ayuda, como acaba de decir un funcionario de San Luis Potosí, y ahorita les digo por qué carajo, resulta hasta de broma. Es de Güemes, o estaban hablando de Güemes, y el filósofo de Güemes, mi amigo, es un hombre de una gran filosofía popular, pero que exalta la categoría de aforismo, lo que simplemente es una estulticia, o una tontería, o una hermosísima pincelada folclórica de lenguaje. Por ejemplo, dice, si dos perros van siguiendo una liebre, y la que va adelante, el perro que va adelante, no la alcanza, pues el perro que va atrás, menos. No, obviamente sí, te ríes por la idiotez, por el pensamiento, por la ingenuidad popular. Es lo de banderilla de la casa. O sea, que, oiga usted, quiere usted algo de cenar, si hay frijolitos, sí, si no, no. Evidentemente, son maneras de hablar del pueblo que tienen su gracia. Tienen su gracia, cuando no su tragedia. Acabo de ir esta mañana con el filósofo, no con el filósofo, con el político de Güemes, allá de San Luis Potosí. Dice, la ayuda va en camino, lo que pasa es que los caminos están inundados, pero de que va, va. Esa es la pinche filosofía ingenuamente mexicana, pero que no aplica. En este momento está aplicada a la demagogia. Demagogia, búscame, por favor. Demos, pueblo, gogós, conducir. Pero la palabra demagogia ya no es conducción de un pueblo, sino conducción por medio del engaño, la mentira, la falsedad. Esas son las fregaderas. Aquí lo tengo como el uso político de halagos, ideologías radicales o falsas promesas para conseguir el favor del pueblo. Esa es la demagogia. Para conseguir el aplauso y el favor del pueblo, faltó decir, y en México, en complicidad con el locutor. En México, con la complicidad del locutor. Quien se presta a ser el vector, vector es el acueducto, el oleoducto, el conducto, por el cual la mentira, la falsedad y el entretenimiento idiota llega al pueblo, aunque la problemática no se solucione. Y hay cosas que no importa que digan. Tenemos la firme voluntad de hacer por la prosperidad en México. Coño, eso ya lo sabemos. Pero si dice, va a llegar un camión con agua y no llega el agua, ¿me explico? Y adquiere otro matiz. Por ejemplo, otra perla de esta mañana, del radio y la televisión, donde dice, los víveres de que llegan, llegan. Tarde, pero llegan. Sí, coño, pero es que comen diario, señor jefe de la seguridad social de Tamaulipas. No se puede aplicar la filosofía de hermoso pesimismo folclórico, del folclorismo, perdón, de la costumbre del lenguaje nuestro, aplicada a la demagogia insoportable del funcionario mexicano, carajo. No se puede. Máxime cuando va en ello la vida de las gentes, la vida de las personas. Imposible. Imposible que Acapulco, con la millonada que constituye el auge turístico, esté tan deprovisto o desprovisto. Bueno, tan falto de argumentación, que no se puede sacar la gente por mar, que no puede haber un aeropuerto allá arriba, o sea, chiquito. ¿Cómo que catorce o quince lugares y derrumbes? ¿Qué no se prevé eso? ¿Qué no hay ingenieros geólogos? Geólogos, creo que se llama. Geos, los que tienen que ver con la tierra. ¿Qué no pueden pensar que aquella roca que está, yo sé de pasar entre Punta Diamante y Acapulco, nomás voltea uno para arriba y digo, joder, ¿a qué hora se desprende aquella roca del tamaño de cinco casas? Y nos les ponen toda la madre a los que están abajo. Y eso no, no es posible. Y la carreterita chiquita para ahorrar, impensable. ¿Qué no se puede hacer una carretera por el mar? Digamos. En fin. Entonces los víveres de que llegan, llegan tarde, pero llegan. Por otro lado, parece que no conocen la palabra prevención. No, 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 que van a prevenir, coño, si lo que quieren ellos es dinero actual. Está lloviendo. Fíjate tú, si puede hacer una consideración política, la que dio esta mañana, el encargado de la seguridad civil de Tamaulipas. Después de eso saco una conclusión, brillantísima la pinche conclusión. Está lloviendo en terreno muy húmedo. Coño, sí. Obviamente si llevamos un mes de lluvia, señor encargado de la seguridad civil de Tamaulipas, obviamente no agrega a usted nada. Y el autor, oh sí, oh qué sabias palabras. En su actitud, está diciendo eso. Le estamos presentando a usted aquel que dice que la ayuda va en camino, pero el camino está tapado. Ah, pero de que va, va. Ah, no, pues sí. Pero de que no llega, no llega. Pero lo da como noticia. Y los víveres de que llegan, llegan, aunque sea tarde. Los víveres adquieren toda su fuerza y jerarquía cuando hay hambre. Y luego está lloviendo en terreno muy húmedo. ¿Qué razón tiene usted? Es una verdad incontestable. Eso no se puede negar, pero él lo da como noticia. ¿Eh? Claro. Luego nos dice el mismo sujeto que entre más precauciones, es mejor. Puta madre. Se necesita tener una filosofía muy grande. No es un exhorto nacido del amor, del cariño. Es una declaración idiota y demagógica y estulta para llenar tiempo y que el señor locutor de aquí, también el de aquí, acabamos de escuchar las informaciones de tal. Y así es en general. Que me perdonen mis amigos de San Luis Potosí y la traición que se le hace a la hermosísima filosofía del filósofo de Güemes, que es otra cosa no aplicada a la tragedia, como un recurso demagógico para engañar. Dice Protección Civil de allá de la región de Güemes. El que esté en peligro y pueda salir, que lo haga. Recomienda el gobierno y la protección civil. Coño, ¿qué somos tan imbéciles para necesitar que un idiota venga a recomendarnos que si hay peligro que salgamos? Es lógico que el ciudadano, que el hombre, que el humano, si los animales a ver el peligro corren. Coño, y este señor está cumpliendo con su deber al decirnos, si hay peligro, vete. Coño, pues sí. Sí, ¿verdad? Está diciendo la verdad. Esto que estoy haciendo, que no es exagerado, los ejemplos que les pongo son pedes litere, al pie de la letra SIC. No le estoy inventando, más que mis comentarios, desde luego, pero la esencia está ahí. ¿Cómo va a ser que nos digan eso? Ahora, el aprovechamiento que se hace. De todos sacan raja. No queremos que, bueno, en este caso, yo creo que la finalidad de un programa como este, para los cuatro o cinco amigos, o muchos amigos, los que sean ahora, que ya tenemos la suerte de estar recolgados, retuiteados, repetidos, o como ustedes le llamen, por muchas estaciones, y que lo graban, y que se pueda ver, porque ya me dijeron que sí se ve. Me dijeron, mi querida Monalisa, que todavía les cuesta trabajo entrar al alternativo, al programa. Ahí te mando el correo, para que nos expliques mañana o pasado, cómo hacerle, para entrar de una manera, la palabra es expedita, fácil. ¿Eh? Sí, abren la web de Radio La Nueva República, a la derecha hay un buscador, ponen Saldaña, le dan ir, y se despliegan todos los programas que hemos publicado. Ahí está. Es todo. Bueno. Nada más abrí la página Radio La Nueva República, punto org. Bueno, Ramón Martínez, señor Saldaña, le comenta, a los funcionarios aprovechados por las tragedias de México, sí hay que matarles un pollito, pero en la espalda. En el lomo. Víctor Vázquez le comenta, don Jorge, me gusta su manera de descifrar la información. Sí, gracias, muy amable. Ah, vamos a ver aquí, a ver si acaso, de casualidad, arroba, Saldana, Jorge, es verdad. Sí, estoy leyendo los twitters que le ponen para comentarlos al aire, señor Saldaña. Ah, bueno, espérame, deja ver aquí donde dice twitter, ahí dice twitter, y luego le pongo, luego le pongo, conecta, ¿verdad? Conecta, y se llaman interacciones, porque hay que ser moderno. Oh, sí. Mientras vamos a dar agradecimientos a las personas. Adelante, adelante, sí, por favor, Boneriza. Se lo abre. Estamos en lanuevarepublica.org, en radio y televisión, en notipoemas.com, en radio AMLO TV, en alcalorpolitico.com, en grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, coberturaciudadana.com, en la poca madre de los poderosos, la patria es primero blogspot, jóvenesconorona.org, la revoltosa DF blogspot. Más allá de nuestras fronteras en Venezuela, en Táchira, en el 92.5 FM, y en radio Daniel Villiet. Y en Uruguay, en Montevideo, en el 105.3 FM del Carmen, en radio Amanecer, en Artigas, en Nueva Elbecia, Colonia, en radio S.F.M. Saludos a Ecuador, en radio Supercal, el carrusel, la prensa, y el telégrafo. En Honduras, en Enfoques, S.B., Blogspot, y en radio Hualcho, en Tegucigalpa. También en Radio Contra Farsa, en Palma de Mallorca, en el 87.6 Fiesta FM. Les recordamos, arroba Saldana Jorge en Twitter, arroba Nueva República, su servidora Mona Lisa, y también los invitamos a entrar al chat. Gracias amigos, de la izquierda se levanta, Radio AMLO, ahí dice radioamlo.org, radioamlo.mx, la Nueva República, cuando ponen eso, a ver, dime, estamos viendo y escuchando, la izquierda, este, digo, a Saldana Jorge, arroba Saldana Jorge, por Radio AMLO TV, a esos, ¿dónde lo están viendo? Radio AMLO.org, y Radio AMLO MX, es que no nomás Radio AMLO TV, es que, pues es en radio y televisión, tanto en, ah, vaya, 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 en la Nueva República, está en radio y televisión, bueno, Volotov MX, ahí también, retuiteado, como se diga, ah, es que mandé una foto, muy chistosa, es de mi tierra, Jalapa, y eso habla de que el pueblo, tiene, tiene reacciones graciosas, y, y para vencer la prepotencia, de los funcionarios, eso de los funcionarios, prepotentes, es nacional, yo les estoy diciendo, ¿qué podemos hacer, por Veracruz, qué podemos hacer, por Veracruz, le mundo a todos, y saben ustedes, a dónde me mandan, allí donde están pensando, les vale madre, no contesta nadie, es decir, claro, es obvio, que las personas, que tienen Twitter, no están con el agua, al cuello, y de ahí en fuera, les vale madre, pero tanto, tanto Veracruzano, que hay en México, que podría ayudar, que podría, enviar sus camiones, para allá, tengo amigos camioneros, de allá, yo le digo a mis amigos, del café, préstame un trailer, para llenarlo de cosas, y mandarlo, y lo hace, lo hace, pero riendo, se vaya, pero nadie, no les importa, carajo, que pena, bueno, ni modo, este, aquí dice otro, ah, es que les dije, que en Jalapa, zona toda, porque, uno, dos, tres, cuatro, cinco, como diez o doce personas, me mandaron una foto, gracias a los de Jalapa, que me mandaron la foto, en una oficina pública, donde hay que esperar, y hacer cola, y seguramente, que ya también, hay en otros lugares, pero, este, en vez de que estén esperando, las señoras, paradas, una hora, para vencer, el recio, y petro, y prepotente, carácter, del funcionario, entonces, no más dejan, sus zapatos, y están dos ventanillas, que se ven en la cámara, eh, y están, la hilera de chancla, zapatos, guaraches, unos botines, en aulico, unos, tenis, todo, y ya las señoras, están sentadas, o por ahí en el suelo, o donde pueden, mientras los zapatos, hacen cola, está preciosa la foto, ¿ya la viste? sí, verdad que se lo cuente, ¿no? la gente está sentada, compañeros, con, sin zapatos, y pusieron los zapatos, formaditos, en fila, hacia la ventanilla, y se me alegra, escuchar, lo que ya me joro, de la tos, y hombre, me puso una cosa, por eso estoy bendiciendo al sol, a ver si ya con el sol, se me despeja la, el moquillo, como dicen en monería, que es este, como una especie de alergia, fuerte, y yo nunca había padecido, ya, cuando llegó uno a ciertas épocas, le daban cosas, que nunca le habían dado, bueno, y se le, y lo mismo, desaparecen cosas, que siempre había tenido, jajaja, bueno, 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 también el más cercano a Dios, comenta, estoy escuchando, las finas ironías, de Jorge Saldaña, me alegra escucharlo, mejor, mejor de la tos, buen día, saludos, a Monalisa, me encantan los dos, gracias, gracias, también Adelita, le pide que, si puede comentar, acerca del falso título profesional, de Osorio Chong, bueno, lo que pasa, es que hace cinco años, el Universal, este público, que, era falso, el título de Osorio Chong, ya, de que, cuando iba a tomar posesión, como gobernador de Hidalgo, el Universal, dijo que, contaba con documentos, de que el título, de licenciado en derecho, por la Universidad Autónoma de Hidalgo, pues, era apócrifo, así que, seguramente, a eso se refieren, ¿no? Como ahorita. Hay un caso, hay un caso muy interesante, de eso, de los títulos, a mí me dicen, licenciado, y, y nunca fui, y, este, por ejemplo, Fausto Alzati, es un caso excepcional, en el cual, se descubrió, me acuerdo, y ahora que conozco a Fausto, se lo he dicho, y lo he felicitado, y, en una época, descubrieron que había irregularidades, en su título, y se puso, a estudiar, hasta que fue doctorado, hasta que fue doctorado, y, psicoanalíticamente, es la conducta a seguir, en un caso, de la naturaleza, claro, habrá que examinar, porque cada, caso, es algo excepcional, no, hacemos aquí, un poco, la, anatomía, de la vida, ustedes habrán visto, que también, en casos, de conducta particular, nuestro programa, si tuviésemos, diez o doce reporteros, y viviésemos, del rating, estaría muy interesante, saber vida, obra, y milagros, pero yo pienso, y, es una idea, como cualquier otra, no una imposición, desde luego, que, la problemática, de nuestro país, está, en la desencuadernización, la desencuadernización, de los valores, digamos, que los valores, del ser humano, están en un libro, ese libro, ya le dimos, en la madre, lo deshojamos, lo botamos, por allá, por acá, alguien, agarra una hoja, y la lee, otro lo deja, por otro, se cayó, del escritorio, los valores, no están ordenados, ni hay prioridades, en este mismo caso, de las desgracias, para el jefe, de seguridad pública, de Tamaulipas, lo importante, no es salvar, a su gente, que se ahoga, lo importante, la prioridad, el valor primordial, para él, es aparecer, en el noticiero, de ahí, donde sale, la señorita, del milenio, así es, la economía, le comenta, y las donaciones, de víveres, señor Saldaña, las cuentas bancarias, cuando todos, esos apoyos, deben de salir, del dinero público, por favor, Molotov, desde, Minatitlán, dice, oiga señor Saldaña, y si vendemos, el auto, del hijo, de Romero, de Shams, no alcanzará, para víveres, órale compadre, yo, yo, yo lo subasto, soy bueno, para subastar, perdón, mi jactancia, que nunca me, eh, adornado de eso, en época, de López Portillo, yo les propuse, tienen ahí, 500 carros, recogidos, porque estaban chuecos, vamos a subastarlos, dice, no es que las subastas, es una fuente, de corrupción, y que la chingada, yo les prometo, no robarme, ni un centavo, también, pero le dije, pero me pagan, mi trabajo, como subastador, perfecto, entonces, subastamos carros, alcanzamos a hacer, en un año, nueve subastas, y en el informe, López Portillo dijo, en nueve subastas, hemos recolectado, más dinero, que todo, en todo el sexenio, anterior, y subastamos, un carro, Mercedes, decapotable, como se dice eso, decapotable, se dice, no, eso es francés, este, bueno, de esos que no tienen, toldo, y este, impecable, salvo que tenía, un vidrio roto, porque el dueño, a quien se lo recogieron, de coraje, le estrelló una botella, pero después, impecable, uff, no me acuerdo, cuantos miles, salió, y un cuate, me decía, este, no, no, me adorno, porque me adorno, pero, pero me llegaban, te doy 50 mil pesos, si, si, si das, si a, a tal cantidad, das el martillazo, total, nadie se da cuenta, otro, me aguanté mucho, era buena, la tentación, era buena, pero, me acuerdo, que un, un cuate, que me decía eso, era de Córdoba, y yo, mira coño, este carro, a los 30 segundos, ya va a 250 kilómetros, tú le metes a la entrada de Córdoba, el acelerador, y a los 30 segundos, ya saliste de Córdoba, ya estás en Orizaba, cuál es la bronca, para qué carabas, quieres un carro así, no, que quien sabe, total, lo hicimos bien, y yo tenía muy buenos vigilantes, no vigilantes, yo había puesto ahí a contadores, y notarios, y la madre, y no dejamos que nadie, que nadie, que nadie, se trincara la lana, y este, y lo que, lo que sucedió, fue que, que se juntó mucho, mucha lana, yo me previne, y este, y les puse el precio, de lo que iba yo a ganar, y todo eso, y, y, me acuerdo, que era el güero, Landeros, que era muy simpático, muy agradable, jefe de relaciones públicas, de, 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 de cómo se llamaba el presidente, que te dije, Lopes Portillo, Lopes Portillo, entonces hicimos eso, entonces, cuando uno quiere, si se puede, francamente, yo no soy honorable, en el sentido estricto de la palabra, formo parte del México corrupto, obvio, ah no, desde luego, hay que decirlo, si no lo asumes así, yo si viene y me dice, oiga, hoy no circula, oye mano, cómo le hacemos, mano, porque si me quitas el carro hoy, me pones una friega de perro bailarín, entonces, este, ya cómo, cómo nos vamos a arreglar, sin ninguna, eh, sin ninguna reticencia, bueno, maestro, el domingo me hizo llorar con su México, ah, de veras hay que hablarle a mi queridísimo amigo Garzón, a ver si podemos tener el México, creo en ti, este, el truco es ese, que tuvo muy bonitas imágenes, en vez de ver una cara vieja, como el que, como la que de yo, vinando, pero si ya dos o tres personas, me dijeron que, bueno, es que, les voy a decir el secreto, es una de las cosas que, los que, tenemos mi edad, aprendimos de niños, lo aprendimos a sentir, nos educaron con eso, igual que la otra de, la carreta de paja, eh, ay, señor Saldaña, pues acá no lo pudimos tener, en la televisión, de la radio, porque, nuestro querido Pepe, está enfermillo, y, ojalá se compongan, mi querido Pepe, pero, te lo vamos a mandar, eh, porque, por favor, para, particularmente, el México que entra, bueno, pues el secreto, es que se hace con cariño, ¿verdad? Claro, señor Saldaña, le comentan, ahora, con lo del huracán, y todo esto, se aprovecharán, para pasar las reformas, hacendaria, y financiera, así como la ley de ingresos, por el bien de México, y Zapo Verde, dice que, para complementar, los comerciales, sobre los beneficios, de la reforma energética, van a decir, que con la reforma energética, ya no habrá, inundaciones, ¿cómo la ves? Sí, no, todo, todo, lo mismo que los locutores, los locutores, están haciendo, hoy, hoy, por ejemplo, hoy, ayer oí, ah, pero, ¿cómo se llama esta memoria? Este, a un, un sindicalista, un sindicalista, se les coló, en la televisión, estoy seguro, que si lo hubiese visto, alguien de la televisión, con criterio, sólidamente, empresarial, gubernamental, o, o, ¿cómo se llama eso? este, neoliberal, no lo hubieran dejado pasar, ese señor, es pernicioso, para la causa y la ideología, imperante, en los medios mercantiles, ¿cómo se llama? un, un señor, que tiene la frente, muy marcada, así como yo, Nando, que tiene, este, dos rayas en la frente, muy, Nava, debe estar por ahí, en el internet, es un maestro, que hablaba, con otro lenguaje, el locutor, se quedó, la locutora, que le puso, todas las trampas, del mundo, muy bella, por cierto, este, le puso, todas las trampitas, sutiles, pero muy efectivas, ah, entonces, este, si no se presentan, a trabajar, ya saben que, hoy, 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 si no se presentan hoy, la cláusula, de expulsión, y pierden su trabajo, si, solo, señorita, que hay, una ley colateral, que es la ley, Federal de Trabajo, a la cual, nos acogemos, ah, ya están ustedes, preparados, ya tienen todo así, entonces, él con mucha calma, fue desilvanando, las causales, de su movimiento, que yo creo, que en el fondo, no las conocemos, conocemos, prejuicios, es decir, no nacidos, de un examen, sino, de una solución, ya evaluada, del señor locutor, creo que queda, mucho por hacer, para llegar a feliz término, ahora, parecería ser, parecería, como le hago, subrayo, parecería ser, que la información, no está llegando, a los estratos, grandes del poder, es decir, a los pinos, pues, digamos, que en los pinos, se toma una determinación, digamos, que se efectúa, mal, y llega la información, de que todo estuvo, bien, eso, que no es una crítica, es una observación, pero aquí, como somos, este, como se llama eso, el que le va al blanco, y le va al negro, o eres palero, o eres comunista, yo pretendo, que puede haber, un examinador, pretendo, que puede haber, un criterio evaluador, que evalúe, a propósito, de evaluación, este señor, al que les digo, el profesor, nada, el profesor, algo así, hablaba, de que si querían, y que si querían, someterse, a la consideración, a la evaluación, de los conocimientos, todo estaba, en el como, evidentemente, si se llega, a una finalidad, que es la deseable, puede haber variantes, en el camino, y si hay variantes, se puede examinar, y llegar a una, que lesione, menos, a las partes, se me hace, que no tienen, buenos discutidores, porque todos van, si a mí me dice, si yo, formo parte, del gabinete presidencial, o formo, parte, de un sindicato, que quiere, canonjías corruptas, son las dos cosas, los dos, puntos, de la corrupción, el hecho, de servir, un gobierno, porque vivo, de él, o el hecho, de servir, a una agrupación, porque me deja, muy buena lana, ya voy prejuiciado, ya voy, con un prejuicio, ya voy, con una intención, ah, yo voy a servirle, al que me ayuda, porque es mi jefe, mi patrón, y, le voy a decir, como dicen, en otros muchos lugares, como dijo, nuestro señor gobernador, puta madre, después de 50 años, de que el término, nuestro señor gobernador, nuestro señor presidente, nuestro señor diputado, nuestro señor presidente municipal, esta, la terminología, de la abyección, la nulificación, total, de la democracia, es el sometimiento, allanamiento, y la ambisconería, totales, y esto, la televisión, lo promueve, la televisión mercantil, obviamente, entonces, si, hay que tener, conocimiento, por lo menos, de estas, cosas, bueno, Alejandra García, te ha seguido, Aida, Ocampa Silva, te ha retuiteado, dice aquí, 42 minutos, informen, servicios de Veracruz, Norte, Jalapa, Alto Tonga, ayudemos, si, ayudemos, pero que informe, algo por allá, la gente de Veracruz, y, el, Jim's, dice que no se dice, decapotable, sino Mercedes, convertible, coño, es cierto, bueno, ustedes, habrán de perdonar, les doy nuestra interacción, o nuestra jalada, esta que se llama, arroba, Saldana, Jorge, y me voy a echar un capsito, pídeme por ahí, adelante, Mona Lisa, también en Cruz Roja Mexicana, están ubicando centros de ayuda, en todos los estados, y, pues bueno, después de 50 muertos, y 1200 afectados, en varias ciudades de México, pues, los huracanes, siguen, están, están bajando de intensidad, parece ser, pero, pues, esta, esta circunstancia, de, de las ayudas, es, quien quiere ayudar, señor Saldana, se informa, sin duda, se acerca, es, hay mucho, dicen por ahí, que hay, hay gentes, que la, hacen labor de opinadores, y gente que, que, que hace el trabajo, que no hacen los opinadores, yo creo que, tienen toda la razón, sí, sí, fíjate que estaba yo, diciéndote hace ratito, te voy a contar cosas de Veracruz, pero que pueden ser de utilidad, y, 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 y sé que no las van a hacer, pero, ojalá, y hubiese, algún presidente municipal, que tuviese la idea, de que está ahí, no para que robe, no para que medre, medrar, robar, engañar, hacerse publicidad, a lo imbécil, como cuando se caía un cerro, y entonces, allá atrás de la casa, en el pueblo, y ahí estamos todos, a ver qué hacíamos, con la pala, con el pico, y, mira, unas señoras lloraban, se taparon, se taparon diez automóviles, afortunadamente, no había nadie, cuando se cayó el cerro, se derrumbó una parte del cerro, otra parte, espero que no haya, de que no hicieron nada, no han hecho nada, el lugar se llama Bandería, y es atrás de la casa de ustedes, entonces, este, pues que se cayó el cerro, ahí vamos, hechos la madre, a la, al, como se llama, la propiedad contigua, a la de la casa, al lindero, pues que hay que hacer, pues échale aquí, pues a ver, vamos a traer una, va a ser una barda de piedras, pues tú acárgate la piedra, pues hay con los muchachos, que ayudan por ahí, los jardineros, el jardinero, el vaquero, pues bueno, nos vamos a ver, a ver, todos los de aquí del barrio, ya nos organizamos, uno llegó con una pala, otro con un pico, otro, la señora les dio café, como las dos horas, llegó el funcionario público de la época, ¿saben ustedes con qué llegó? Con su fotógrafo, y ¿saben ustedes cuál fue la determinación? Mandar pedir dinero, algo que se llamaba el Fondel, que si, quizá qué carajo será, eso fue hace dos años o tres, y eso fue lo único que se hizo, así no se puede, así no pasa nada, y ahí están ya los árboles bien inclinados, cada vez que voy digo, carajo, no se ha caído, mandamos traer un ingeniero allá de obras públicas, vino, dio su dictamen, entonces ahí se fue, así no, no funciona, eso no es hacer ni México, ni patria, ni nada, eso es, que la gente, la ciudadanía, el pueblo, les vale madre, les iba a contar, lo que alguna vez, dijimos, en el programa, noticiero ecológico, que muy fregona, muy fregona, en la televisión, pero no tiene un noticiero ecológico, fue, y me acuerdo, que también había la casa de los muchachos, que varios, hacían lo indecible, por quedarse con el programa, que es muy bello, y que llegaban, y le daban en la madre, no es tan fácil, hablar con los muchachos, así de tú a tú, total, total, que en aquel noticiero ecológico, dijimos, yo dije, conozco, por lo menos, entre banderilla, y, Tecolutla, no, antes, Palmozola, por ahí, por donde está la Guna Verde, conozco 20 pueblitos, que he caminado a pie, que he caminado, que he caminado, a pie, a pie, a pie, a pie, a pie, a pie, me los he echado, este, en todo un día, estaba tapado los caminos, y nos fuimos, por inundación, fíjese, y nos fuimos, derrancheando, de pueblo en pueblo, llegamos a las 10 de la noche, ya casi, cansadísimos, a Palmozola, entonces, llega el río, está la delta, o como se llame, la desembocadora del río, y las casas están, a escasos, medio metro del río, cada año, llueve como la fregada, azota, la lluvia en las montañas, y, el río crece, y las casas se inundan, y se jodió todo, y no hay, generalmente, cerros, en algunos lugares, en otros sí, claro, son muy, no, muy, es un breñal, breñal, es que hay piedras, hay, este, no son hermosos cerros, ni colinas hermosísimas, es brusco, es salvaje el panorama, dice yo, cada pueblo, debería tener sus, cuatro, cinco hectáreas, a cuatro metros, sobre el nivel del río, llegan las lluvias, sube el río, y te encuentras, con una hermosísima barda, sí, güey, pero cuánto cuesta, una barda de esos, cuánto cuesta, una barda, de dos hectáreas, por aquí, doscientos metros, ¿verdad? doscientos metros, no, sí, doscientos metros, de cada, una hectárea, ¿cuánto son? cien, por cien, son diez mil, ¿verdad? sí, bueno, pues doscientos metros, total, unas dos o cuatro hectáreas, pero hay algo, terriblemente molesto, para, por ejemplo, para Veracruz, ¿quién es? ¿quién es? Córdoba, Orizaba, Jalapa, el puerto, y ciudades circunvecinas, la gran industria, automovilística, de la región, es eso, hay una casa, una tiendita, venden cerveza, y del otro lado, un taller mecánico, otra casa, donde, venden pan, y el otro, otro taller mecánico, y frenos, y talachas, y pintura, y la madre media, y llantas, ¿por qué no hacemos, una estancia, de cuatro hectáreas, de llantas, en cada pueblo, a cuatro metros, las llantas, entrelazadas, una de otras, llenas de piedras, o de tierra, queda excepcional, yo lo he hecho en el jardín, no más que una barda chiquita, se retaca, de cascajo, si se pone un pilote, de pocos centímetros, de cemento, ahí va usted, ensartando las llantas, o las va ligando, después, revocada, le dicen en mi tierra, cal, con un poco de cemento, y grava, y adentro, retacado de llantas, y hace usted, una esplanada, extraordinaria, a cuatro, cinco metros, y a ver, si sube el río, si llega la época, como esta, todo el pueblo, se va, ahí donde, y hay una tienda, de esas, de, hipotéticas, de conveniencia, pero es pleonasmo, tienda de conveniencia, pues es pleonasmo, pues ponen porque les conviene, y los desgraciados, ahora en Acapulco, subieron precios, que poca madre, si, están retiquetando, y el presidente municipal, y todos los sujetos, que están ahí, funcionarios, calladitos, 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 pero la tienda, la señora Walmart, retiquetando, oh yeah, y todos callados, como eso no dice nada, los funcionarios, eh, no, pues si, dice Zapo Verde, señor Saldaña, mejor que paguen impuestos, esas empresas, como Televisa, que les condonan casi todo, con eso alcanza, y sobra, ajá, bueno, pues entonces, dicho lo anterior, usted, todo el pueblo, todos los desperdicios, de Cardel, por ejemplo, ah, por ejemplo, Chachalacas, por ejemplo, este, Palmazola, que es tan bellísimo, pero que viene el río, y lo retaca, Totecolutla, este, no me acuerdo, cuántos pueblitos, hay por ahí, La Mancha, Casonas, todo eso, usted hace, inclusive, le sirve para campo, eso, y hace las construcciones, adecuadas, pequeñas, y todo, y sus grandes estancias, sus grandes dormitorios, donde quepa el pueblo, y ya tiene un lugar, eh, a cuatro metros, yo tengo la seguridad, de que cuatro, cinco metros, no lo sube, el río, subirá dos metros, claro, tapa coches, y tapa todo, pero en fin, era algo que me acuerdo, que habíamos dicho, una estancia, un pueblito, arriba del que está, y que sirve para fiestas, y que es utilizable, en otras épocas, y que en época de lluvia, preserva de la inundación, adelante, también Demián, sugiere que otra fuente, puede ser que le quiten, las pensiones vitalicias, a los expresidentes, y que las destinen, al fondo para desastres, y por cierto, señor Saldaña, mire, yo pensaba, hay un fondo para desastres, que nada más lo usan, los políticos, para lucimiento personal, y lo entregan tarde, ¿no? y luego los audican, y ya se lo robaron, ¿por qué no mejor, un fondo, para prevención de desastres, y toman en cuenta, todas estas ciudades, como la que usted acaba, de plantear, y seguramente, la gente, que conoce su territorio, tendrá muchas más, pero mejor un fondo, para prevención, de desastres, no para lucirse, en la televisión, cuando haya desastres, sí, no además, por ejemplo, es impensable, que no haya un almacén, de colchonetas, pero bueno, pensemos, es que a la hora, de la hora, ahorita, por ejemplo, parecería ser, que en San Luis Potosí, o en Tamaulipas, Toranzo, Toranzo es, San Luis Potosí, háganle, como le hagan, no hay dinero, no llega el dinero, si llega, llega tarde, está, pretiquetado, lo que ustedes gusten, y más, no entendemos nosotros, lo que, sí, entendimos, entre los balbuceos, del señor locutor, es que no hay lana, ahora, si no hay lana, no puede haber prevención, si no hay prevención, por eso decía yo, el problema, de México, no es estrictamente, político, es patológico, en cuanto a ese libro, de valores, desencuadernado, que decía al principio, se arregle, se compagine, se jerarquice, primero vaya a la página, uno, luego la dos, luego la tres, aquí les vale madre, aquí lo que vale madre, es la página, donde está la fotografía, no puede ser, no puede ser, no, no, aquí dice, Hugo, encantar, gracias, Hugo, adelante, Demian dice, también se necesita, apoyo, para los profesores, en el monumento, a la revolución, no se les olvide, y por cierto, hablando de los profesores, señor Saldaña, el día de hoy, pues salió, una nota, en la jornada, donde informan, que pues, van a tener, este, una reunión, el viernes, donde se va a definir, si permanecen, en el movimiento, en la capital del país, este viernes, yo lo único, que te sé decir, es que si, a ver si tienes el nombre, de ese señor, hay que entrevistarlo, si ese profesor, que habló ayer, se habla con personas, de criterio flexible, maduro, bien establecido, se llega a un acuerdo, sin prejuicios, pero como se llamará, pregunta por ahí, un profesor pequeño, Moreno, de unos 45, 50 años, con la frente muy marcada, cabeza un poco blanca, blanca, que memoria la mía, bueno, era muy rápido, habló ayer en la televisión, con una señorita, muy guapa, debe haber sido, esos nuevos canales, que hay, Milenio, uno que tiene una F, o no sé qué, lo busco a ver, si logramos la entrevista, porque si, fíjese que hay muchos, bueno, de hecho, los profesores, no se oponen a la evaluación, lo que ellos quieren, es que se tomen en cuenta, las condiciones particulares, y por cierto, hoy van a cordonar, las instalaciones de Televisa, y Teleazteca, el jueves, una marcha, del Zócalo a los Pinos, y bueno, el viernes, toma de empresas transnacionales, ahí van a definir, el viernes, si, si, sobre la ruta, que deberá seguir, la rebelión, y la resistencia, van a determinar, si continúan en el campamento, mientras ya vienen de Oaxaca, mil profesores, a reforzar el plantón, pues, esto sigue sin irse, señor Saldaña, no hay una interrupción, válida, ya vimos la actuación, del garrote, creo, creo, creo que aquí, puede todo desbordarse, si no fluye, una verdadera, si, mira, si los, por decir los Pinos, es la fuente del poder, la voluntad presidencial, la voluntad, de, de la secretaría correspondiente, la voluntad, del criterio, y la información, de la fuente, del poder militar, no sé exactamente, a quien le pueda tocar, pero, el poder ejecutivo, el que ejecuta, y castiga, el que decide, si no hay, una verdadera, y auténtica, eh, voluntad, de llegar, a repartir, los daños, aquí ya no se trata, de repartir, los beneficios, sino decir, mira, los beneficios, claro, se necesitaría, tejer, muy fino, para llegar, a los beneficios, de una verdadera, y auténtica, no reforma, sino, reestructuración, de un sistema, educacional, corrupto, de un sistema, educacional, que ha producido, un mexicano, de endeble, consistencia, el producto, de la educación, de México, que es el joven, actualmente, es deficiente, deficiente, en valores, es decir, no sabe distinguir, se le desencuadernó, el libro, de lo valioso, sin, una nacionalidad, firme, no se sabe, si es mexicano, ayer estaba oyendo, una canción, del 15 de septiembre, con ritmo, de música, de Miami, hay que decirlo, la televisión, comercial y mercantil, ha deformado, al mexicano, y lo ha dejado, no apto, para que tenga, una nacionalidad, bien definida, desde ahí, hay que partir, y desde ahí, hay que decir, que quiere, la parte gubernamental, y que quiere, la parte, magisterial, o sindical, porque lo sindical, parecería ser, que le vale muy poco, lo sindical corrupto, porque no es, puede ser compatible, lo sindical, lo justo, y lo culto, y lo, coma, culto, la cultura, y si no se parten, desde esas bases, estamos tratando, de arreglar algo, como diré yo, en el vacío, no estamos haciéndolo, seriamente, no es, con el garrote, o no te oigo, verdad, esa es, la deducción, de la televisión, muy indignado, Juan Ruiz Gili, habla, sobre lo que debería de ser, y como aplicar, la ley, con Tere Valle, y la otra señorita, que está ahí, y el otro, evidentemente, que tenemos que reclamar, los derechos, del ciudadano, pero parte, desde la base, del bloqueo, no ve los antecedentes, de lo que llevó, al bloqueo, él da por un hecho, de que si hay bloqueo, hay antecedentes, nefastos, y si los hay, pero antecedentes, nefastos, que ellos, la información cultural, de México, también ha ayudado, a formar, verdad, pues ya nos pasamos, oiga, y también el Zócalo, ahorita está, acordonado, por la policía federal, ya pasó el grito, ya pasó el testigo, pero está acordonado, claro, no puedes pasar, era lógico, era lógico, digo, no, no, aquí parecería ser, que también, a la televisión, a la televisión, a los locutores, de la televisión, les interesa, que venga una solución, golpeadora, no una solución, pensante, con eso nos quedamos hoy, muy bien, mi querida amiga, el señor Jaime Cruz Cervantes, respecto al audio, que posteamos, en la web de Radio, La Nueva República, del viernes 13, dice, atinada exposición, señor Saldaña, objetiva, realista, y falta de tendencias, Jorge, te admiro, otro a tus años, ya estaría, ya estaría viendo, pura tele, y sentado en un sillón, usted quiere, que me ofende, me ofende, ganas de vivir, y mostrar tus mensajes, a los demás, felicidades, que nos dures, mucho más, el señor Jaime Cruz Cervantes, pues es todo, señor Saldaña, esta mañana, mucho saludarte, le mandan saludos, a Pepe, dicen que se alivia, a Pepe, saludos, un abrazo, hasta luego, señor Saldaña, pues ahora nada más, tendremos el audio, porque Pepe es el que graba los videos, nada más, mucho gusto.